No te tires a lo bruto Oh, coco El coco también te sirve Vale, ahora estamos aquí Un segundo, un segundo Vale, vale Que me coma el coco Ahora estamos en 44, 25 Eh, vale Podríamos ir Hacia Hacia así ¿A qué? Nada Que yo como no me sé ubicar Pues es como patata No te preocupes ¡Loro muerto! ¡Loro muerto! ¡Tú que has muerto! Me sirve Vale Todo muerto Me encanta que esté todo muerto Para nada Es un indicativo De que algo anda mal 44 Estamos ahí Y 25 Estamos ahí Vale Pues tenemos que seguir el río Eh, lo vi estas Sí Le da la indicación más sensata Que es seguir el río Cuando O sea Literalmente El sitio donde tenemos que ir Creo que está A ras del propio río Creo Y de todos modos No está muy lejos Así que Solamente le decimos Síguelo Y Tardo o temprano Nos encontrarás Vale Esto es una bajada Sí Saque un coco Un momento que creo que tengo ¿Para qué? A mi escuela Tira para atrás Tira para atrás Tira para atrás Bueno Eloy Ha sido un placer conocerte Eloy Ha sido un placer conocerte Muerto, muerto, muerto ¿Sí? Sí, 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 claro Ah, entre Vale Pues entre dos Entre dos Es fácil matarlo Entonces No subestimes El poder De estar en una altura En la que no me puede atacar Ya, sabía yo Que me iba a necesitar El macho ¿El qué? Me he traído venda Para algo Hagamos una hoguera Por favor Que quiero comer carne Sí, pues espérate Porque la hoguera Que tenemos que hacer La tenemos que hacer En el sitio Que es aquí Que es aquí enfrente Justo Hemos llegado Vale, ya estoy vendado Ya no me desangulo Un momentito Y ahí el río así Sí Vale, vale Vale Hola, esto no son larvas Esto son larbotas Madre mía Qué buena Una matata Vale Mira En todo caso Aquí también había De esa liana Vale Vale, ya voy a llorar Cállate 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 ¿Qué ha hecho? Nada, nada Tú no has hecho nada Yo he hecho la depresión De tener todo esto aquí Necesitamos ramas pequeñas cosas Que no tengo Me cago Me cago Me cago Me cago No hay nada Ya nada No hay nada más No hay nada más No hay nada más ¿En serio? ¿Qué pasa? Pues vale ¿Y esto? Qué guapo ¿No? Aquí hay una pa pillar Ahí no Eh Eh Mira Un secador Aquí Sí O sea Aquí es donde se supone Que vino nuestra esposa Y de hecho Lo que nosotros tenemos que hacer Es descubrir Por qué No está nuestra esposa Oja de banal ¿Por qué no está? Se lo digo yo Se lo dice él Claro Ahí está la cosa Vale ¿Cuántas ramas Necesitamos? Una Ah Ah ¿Solo quedaba una? Ah Sí Ya está Vale Pues Esperarse A ver Eh Bueno Cállate Tendremos que Tuqui No Lo matamos Lo matamos Sí Hemos matado Al No Vale Pues habrá que encendernos Primero Sí Porque atraviesa Él este Sí Sí A ver Vamos No puedo encenderlo Estoy muy cansado Yo sí Yo estoy en la mierda No me lo contáis No me lo contáis Ay Este es un infectado Creo que O está Espérate Que hago el taladro No pero Lo tiras ahí en el suelo ¿Ya? Ah ¿Dónde? Aquí Estoy en la mierda Creo que Estoy en la mierda Este brazo está joder Ah no Está quemado Creo que está como Ya cicatrizado Sí Está cicatrizado ya Pero de una forma Un poco fea Está pocho Está podrido A ver Espera No Sabe 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 podrido Está podrido ¿No? Sabe Dejadlo por aquí Te lo he dejado Literalmente enfrente Díjate Esta mujer Está un poco ciega No Ese Que es de noche Escúchame Me va a echar Una siestecita ¿Vale? Tengo fiebre Y yo también Porque Muy posiblemente Enferme Yo pues si no Te muera Espero que no Pues yo estoy Añadiendo El fuego Vaya ya no tengo fiebre Pero si me está quitando Vale El fuego ha encendido Vale Fue Voy a calentar mi carne Lo siento Necesito carne No puedo calentar mi carne Y como Ahí está Vale Mira tiene muy mala pinta La verdad Ay que rico La yaguasca Venga 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 Adentro Venga De una ¿Por qué se dio? Ayaguasca ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Niño Niño Ven para acá Niño Ponte ropa Niño Mariposa Mariposa Y niño Y verde Niño Que te pillo Niño Que te pillo Niño Que te pillo Niño Que te pillo ¿Por qué las mariposas Son más grandes Aquí en mi cabeza? Ayahuasca No preguntes Niño Que te pillo Niño Como te pillo Esta raja Ahora aquí Tremendo viernes La verdad Que sí Ay Dios No sabía yo Que había empezado En Far Cry 3 De nuevo Literalmente Hostia Lo que me ha recordado Bueno Bueno Far Cry Y Far Cry 5 También Si no Pero el 3 Lo digo Porque es Literalmente Drogarse Para Aunque bueno Eso es Far Cry En general Sobre todo El 5 Le da bastante duro Al tema de las drogas Con los sectarios Y todo el rollo El 5 El 5 Lo que tiene es Más 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 Integro En tal En el 3 Supuestamente te drogas Para encontrar Tu Yo Verdadero O sea El 3 Literalmente Te encuentras a un gurú De estos ¿Sabes? De donde se mete Tamayo Hola Hola ¿Recuerdas como llegamos aquí? Pues hombre En avión Supongo ¿No? ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué coño? Ok Qué buena droga ¿No? Mira De estos Hemos matado No De estos No De este no hemos matado ninguno Hemos matado de los otros Vale Vale Aquí te van a contar la historia ¿No? ¿Tienes un taparrabos? ¿Señor Tampito? Eh Yo no quiero comprobarlo Comprobarlo tú Que yo estoy en directo Tengo un tremendo paquete La verdad Vale Eh Y ¿Qué tengo que hacer? Vale El mapa La que habló con ellos Sí O sea Porque hemos venido A mantener contacto Ah Yo he tocado a Mía No he olvidado por el mapa Ah ¿A Mía? Ah Pues también Sí Mira por el mapa Yo la he tocado a ella Yo Yo la acabo de tocar a ella también Poderno de Mía Vale Puede ser El mapa era bastante importante Eh He llegado al bandea Hasta el momento No he logrado comunicarme Con los Chabahuacas Me tratan como si fuera invisible Aunque prefiero eso A que me persigan Sí Debo ganarme su confianza Mostrarles que soy como ellos Eso implica dejar Los lujos de la tecnología Eh Eso Eso te Es la conversación Que tienes con ella En el tutorial Literalmente Niñas Vale Aquí Te Está calvo Tiene un boquete en la cabeza Todos Todos Me encanta Ojalá pudiese volver a verlos O sea ¿Quieres volver a ver a los niños? Sí Sí que es cierto Que supuestamente Venimos para ver Cómo 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 se comportan Cómo tienen todo ¿Sabes? Y Supuestamente Solo fue ella Porque A nuestro protagonista No lo aguantan O sea Esta gente No nos quiere Nos odia Por lo que sea Tiene sentido Tiene sentido Que aguanten a una mujer Pero no No hombre Ahí lo dejo Eso Eso Os iba a decir Yo ¿Vosotras habéis visto Alguna mujer aquí? Creo que Hay una solo Y Y es la nuestra Ah no Hay más Hay más Hay más Ah sí Ah es verdad Mírala Mírala Hay una Ahí aplaudiendo Ah dos Dos Hay dos gente Dios mío ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo que qué hemos hecho? ¿Les hemos traicionado? ¿Me estás vacilando? O sea ¿Sabéis? Si va a haber una puta tribu Y la habéis traicionado Letal crisis Os mata Hay un regalo ¿Cómo puedes ser tan cabrón De traicionarles? Hijo de tu madre No, no Yo quiero bailar Con ellos Vaya 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 Viaje de Psicotrópico Más guapo ¿No? Que sí, que sí Yo sigo en el baile Viendo Yo Yo ya termino Ah mira Hay varias mujeres Visten todas iguales Yo El Viaje psicotrópico Ya lo he terminado Que Fumada Un regalo Recoge Adelante Te necesito Esa es la La última conversación Que tienes Con Pero ¿De qué manera Les traicionamos? No lo entiendo Pues eso es lo que vamos a descubrir Siguiendo la historia No puedo vivir sin ti Que raro lo veo Vale ahora Oh mira Setas verdes No Bueno a ver Seguimos vivos Por la gracia del guion Pero Gente Un momento Estamos en una En una relación Poliamorosa Aquí O cosa mía Si Si nos está hablando A los tres Ahora mismo ¿A ver? A ver ¿Quién será el importante? Porque está hablando En individual Pues estoy donde Se supone que tienes que estar Tú He encontrado un mapa Para la aldea de la tribu Si tengo un GPS Si tengo un GPS En el reloj A ver Estamos en la aldea ¿No? Si No Hace poco encontré Un aldea No Estamos en la aldea ¿Esa? Ah no Ah Ah Bueno No soy perfecto Bueno A ver Tengo GPS También No No puedo No tengo gancho No No ¿Qué? No Perdona No te he dejado Esa me Sin esperanza Ah vale Vale Joder Me he terminado Ah bueno Claro Se cagando Lo dura más Claro Te tarda un huevo y medio Claro Pues nos hacemos un secadero Puta madre ¿No? Si solamente usa palos Ahora vuelvo Vale Yo ¿Sabéis lo que tengo? Se Ah Hostia Escúchame Nos drogamos más a menudo Mirar Yo lo veo Yo lo veo Yo lo veo Mirar vuestros Mirar vuestros medidores No podemos Ya no está el cuenco este Está roto Lo hemos roto Creo Vamos a nosotras Bueno Claro Escúchame Con el viaje Que hemos dado Vale ¿Estás ahí? Vale Comprueba la ubicación Lambda 2 Espera la sola Para encontrar El rancho Y espera que se caiga La batería De la nadie ¿Qué ha pasado? No es la ambición Es que tenemos La batería Tiene que charla Y No podemos hablar Solo Dime donde estás Te encuentro De alguna manera Me Te dije Estoy segura Vamos Focuse En ti ¿De acuerdo? Reporte Todo Yo siempre estaré aquí Para ti Eso es mentira ¿Estás en la tienda? Que no quiere decirnos Donde está Me huele raro Gente Esto huele mal Gente Creo No es por ser Pesimista Pero creo Que nos ha cambiado Por alguien Desde la tribu A los tres Ojalá Oye Pero estás en la tienda Mira Da igual Donde esté Tú confía en mí A ver Selecciona el diálogo ¡Qué pereza! Menos mal Que la batería No pasa nada Ya me encargo Ya me encargo Ya me encargo yo A ver si Sí Claro Lo que yo Lo que yo No lo escucháis vosotros ¿No? No Vale Es que a lo mejor No dan info Para el mapa ¿Qué pasa? Se me mueveo Se me mueveo entero Es que El arco Literalmente Mira Voy a compartir ahora No se han cambiado Bebí ayahuasca Imaginas quemadas Leer Gente Me ha echado la bronca Por beber Aguayasca Y me ha echado la bronca Y me ha echado la bronca Vámonos Yo no voy a hablar Con esa mujer ¡Uy! ¡Uy! ¿Me ha dicho? Gente Gente Hay cuernos Hay cuernos Poner el diálogo De De Bebí ayahuasca Yo de mientras Me voy a por agua Que tengo sed Eso huele Huele feo, ¿eh? No todo lo que veas puede ser real Bueno, pero participaste en tal Sí, sí, bueno, ya, pero No todo es real, ¿eh? Joder Mía Mía creo que no era tan mía, ¿eh? No, era Creo que mía no era tan mía, ¿eh? Voy a por agua Yo creo que nosotros somos El sacrificio de mía Joder, la mía Esto huele mal Bueno Bueno No mira más carne Ya pasó, gata, ya Ya, ya pasó Sí, sí pasó Sí Vale, a ver Vamos Yo creo que la mujer esta En cuanto nos descuidemos Nos ha puesto los cuernos Totalmente Yo sigo diciéndolo Yo creo que somos el sacrificio para... Para tal Oye, pongan cosas en la hoguera, por favor Quiero colocarme cosas Que pongan cosas en la hoguera Palos, 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 palos Eh... El secadero no funciona así Lo saben, ¿no? No funciona así Pero que se puede poner cosas en la parte de abajo, coño Ah Hazme caso Pongan Vale, vale No tengo palos Yo tampoco Eh... ¿Tengo piedra? Si tengo piedra puedo hacer... No tengo piedra Recolecten los troncos Si es que no le saben Ay, mira La hamaca es para dormir A ver, quiero Quiero comprobar una cosa Lo que yo tengo una duda Es porque alguien me deja ir ahí A ver, ¿qué? Ah, vale Eh... Recolectar A ver Eh... Tenemos Que explorar Para ver si encontramos La mierda seca esta también La... El gancho Vale Sé que es como muy relativo Pero... ¿Qué? Pero es que... O sea ¿Dónde mierda te puedes encontrar tú Un gancho, ¿sabes? En mitad de la selva Joder ¿Os acordáis de la inscripción que había? En... Lo de... Hostia, me encontró Mi antiguo campamento ¿Eh? Vale Hay que examinar la roca pintada Pues mira, eso lo podemos hacer ya Sí He estado haciendo... Hablando con ella Literalmente tengo que decirle Las inscripciones que había Vale, ¿ves? Y ahora, si más no me equivoco No ¿Esto me lo puedo comer? ¡Wow! Está bien Hola, Eloy No, solo se seca La piedra estaba... Para allá, ¿no? O para acá Creo que era por aquí Voy para allá Vamos, cariño Un momento Un momento Que estoy cocinando ¿Es eso de alfondo? Bueno Pero al menos queda bonito Vale, sí Que ya no hay piedra ¡Que ya no hay piedra! Ya vamos Un momento Fua, ¿qué? ¿Qué ocurre? Pues... ¿Por qué? ¿Dónde antes había piedra? ¡Ya no hay piedra! Bueno No ¿Mejor? Porque esto Por aquí es por donde Por cojones teníamos que ir Ah, bueno O sea, te vas a acercar Y se te va... Y te va a decir básicamente Que... Que se ha desbloqueado Un este ¿Por dónde es? ¿Por dónde había que ir? Eh... Sí La luz Creo que me estoy yendo A la derecha Ah, no Vale Por una vez Mi dislexia invertida Ha funcionado Oh, fruta Creo que son kaki Pero... Ten mucho cuidado Que es lo peor Que puede pasar Escúchame Después de exactamente eso Que me diga Ten cuidado Le voy a decir Escúchame Que me he cargado Un guerrero No, ya se lo he dicho Ah, que hables con ella Yo directamente la he sudo Es que te hice lore Para seguir siguiendo Básicamente Es que si estoy bien Pues sí Porque está muerta ahora Para él Eh... Vamos por aquí Joder, pues mejor no le digamos Que no lo hemos comido Vale Vientale Joder 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 Pero estoy afraid De que pueda suceder De nuevo Uy Pedras Ya, ya Que tenga cuidado Pero si me has puesto Los cuernos Sí, pero no te lo he dicho Ahora, eh Mira, puedes contarme Algo sobre mi accidente Ah, sé tan poco como tú Ya, pero sabes algo, ¿no? Suficiente Eh, eh, ¿qué suena? No, no Pero... Un lado Ah Puto celdo Puto celdo No sé Qué puedo hacer Para ayudarte Solo Trata de sobrevivir Pero escúchame Tan difícil es decir Donde coño estás Señora Ay, las vas Uy, uu Si no, no se puede follar De la tribu Joder A ver, que me llamaste Por la noche ¿Por qué? ¿Qué pasó? Estaba cachomba La otra no le había servido Joder ¿Cómo? Está mareada Ay, ay, ay Tan barajó Uy Uy, 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 uy Nos llamó Ojo en lo que dice, ¿vale? Nos llamó por la noche No recuerda por qué Y le digo A ver, tenías miedo Y dice Tú, tú, tú No te preocupes Ah, hijo de tu puta madre Ah, vale Ya estamos Ah, vale Es que a lo mejor Es que la flecha La ha cruzado el grano entero ¿Sabes? Pues me lo como Ay, mi puta madre Pues me lo como Jake, le acabo de hablar de las Bahamas Y me acaba de decir la mujer Jake, nunca volveremos ahí Ya está Eh, ya está Ah, mira Ah, ahí tengo ¿Tenéis vendas? Sí Aquí tienes una toma ¿Puedes curarme tú la herida? Eh, deja de ver Creo que no ¿Dónde está? ¿Dónde está la herida? No sé Eso estoy buscando Porque me sale como algo raro No tienes herida No tienes a ningún lado, cariño ¿Y qué es lo que me sale? Porque es que me pone uno Y como si fuese un líquido ¿Cómo se usa? Ah, una mancha Ah, yo sé que está sucia Ah, vale Pues voy a lavar Me llamaste en medio de la noche A ver Eso es lo que te digo Que le he dicho lo del miedo Y me ha dicho Y es como Claro No Sí Agua no es potable Joder, pero si parece potable Hasta para un tubo Sí Estoy muy caliente Nada A mí no me Escúchame A mí no me jodas Este Estos sí son peces buenos Ok Ok A mí no me cabe Pero píadlo a vosotros Yay Ah, pues reflectá Escúchame Que funciona también así Que lo hace Escúchame A mí no me cabe